hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy saben que les quería decir que son un público bastante complicado porque si hago un vídeo totalmente diferente para bueno ir variando un poco y no aburrirlos de tantos sustos de moto o ese tipo de cosas no me miran los vídeos entonces tengo que hacer los sustos de moto susto de moto y todo relacionado a eso observaciones diarias o sea todo relacionado a eso para que lo miren bueno les gusta el quilombo también hago otros tipos de vídeos relacionado al quilombo también pero de coches de camiones de otras cosas pero relacionado entonces estaría bueno que también vayan a ver esos vídeos así no se pierdan nada y pueden mirar todo y nada y puedo seguir variando el contenido para que sea entretenido para ustedes y también para mí para que no me aburra un poco así que nada no me quiero extender mucho con la intro de este vídeo y empecemos con el vídeo para para antes de que me olvide vuelvo vengan para twitch así no están pidiendo como unos boludo saludo ahora porque o sea estamos en twitch o sea yo el chat en vivo y puedo hablar con ustedes en twitch acá en youtube esto es un vídeo grabado o sea que si vos estás escribiendo saluda me saluda me saluda me no te voy a poder saludar porque esto está grabado o sea anda a twitch y ahí podemos charlar boludo así que bueno tal para todo indicado está en la oficina consulta una memoria porque yo soy entregador de noche estaba en pata o me apareció simplemente a ver está en patioli amigo yo no te puedo creer o sea no te puedo creer boludo o la verdad que me chupa bien en la pija todo lo que me tengan que decir este hermoso chico se va a fax parte de rapaziada sólo que acontece aquí por un canal como una cosa más profesional porra mano brigado cara caralho yo se la ya caí vei y el cara me falou no no te falo te dijo te hizo así porra mano brigado vei ya caí yo no iba a ni perceber vei valeo cara es porque está sin la capa y fica deslizando brigado aún mismo cara no te puedo creer tengo que tener que ser pajero eh tenés que ser pajero si hoy ya casi te pasó amigo agarra el celular te lo metes en el bolsillo no así no y cuando te sentás en la moto o sea antes de subirte la moto lo giras el celular ves o sea así como están en el bolsillo no acá no sé si lo llegan a ver acá sí giras el celular y ves que se hace como un torniquete el celular ves no sé si lo llegan a ver entonces así no se te va a caer nunca el celular pelotudo eh así que haceme el favor guarda bien el celular y si no metetelo entre medio de los cantos amigo con lo que vale un celular hoy día en serio mano fala en serio vei ay mano mentira mano mentira chicos por favor F en los comentarios por el celular de este muchacho está ligando ainda pelo menos me dice que está ligando no fudeo bueno para para diferenciar ok hoy el rolillo está malado una curva pesada también una curva sinistra y y gente olha só y y y y y y y y Es una familia ¿Qué? Está en el bolso ¡Oye! No, no Está bien ¿Y sabes por qué digo que está bien? Porque le chupó un huevo No porque estuvo bien Por la situación que el otro se enoja Y le rompa el huevo, no Lo lógico era que el del coche pare O le diga, uy loco, disculpá No te vi, era lo lógico Lo mínimo que podía hacer No cagarse de risa y seguir como Bueno, me chupo un huevo, corte No, eso era lo peor Ahora anda a reclamarle a la concha de tu madre Estaban pasando la mamá Nos habían pedido ayuda cuando llegamos Vimos que era un carro batido A ver, como que hubo algo Pero no se, termina de entender Ya está ahí Oh, papi Rodopio, caminhar o pecho para rodopio Oh, camión, camión Oh, camión Vamos tentar empurrar Vamos ver si conseguimos pular O barranco Vamos juntar todo mundo Tem que ser todo mundo de cada lado Está pegando fogo Está pegando fogo O pneu está raspando La falha Vamos juntar todo mundo 1,2,3 y va VAY 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 1,2,3 y VAY 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 ¿No? Y lo van a fundir Seguidse 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 ¿Te imaginas que le fundían al auto? ¡Suscríbete al canal! Y se va Se cayó Por culpa de ese forro Y se fue Te diste cuenta Que gente de mierda Como los odio a todos Se acordó tarde El hijo de puta Para cambiar de carril Mirá lo que hizo Se va Se va el hijo de remil puta Y el chabón que se fue Y no paró Porque vos sos un pelotudo Ay dios No pueden ser tan pelotudos Por favor Yo no te puedo creer Que la gente Me hacen enojada Bajalo a las piñas El viejo de mierda ese Ah Eso es un cagón Boqueó Boqueó Y no se la aguantó Se dieron cuenta Fue y le dijo Eso es su retardado Que no sé qué El viejo le sacudió Dos cachetazos Y no se paró de mano Alto Gil Boludo Para que aprenda Para que aprenda A no hacer observaciones Diarias así Amigo Pero para esta mano Con el viejo Que tanto Vamos 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 Se va que se mandó la cagada Igual este es un cagón Boludo Oh, cara batiendo atrás de mí, vel. Oh, vel, ¡olha eso! ¡Este es un cagón! ¡Pero pegale! ¡Pegale, pelotudo! ¡Pero pegale! ¡Pero pegale! ¡Pero pegale! ¡Pero pegale! ¡Ay, Dios! ¡Cómo odio que sean tan cagones, boludo! ¡Si la van a bosquear! ¡Si la van a bosquear! ¡Párense de mano, loco! ¡Eh! ¡Si no, cierren el orto! ¡Eh! ¡Porque pasé videíto, se la bancan, boludo! ¡Pero después! ¡Me da una bronca, boludo! ¡Porque, claro! ¡Pasés el piola y hacéle así! ¡Claro! ¡Re poronga, ¿o no? ¡No, no! ¡Es que me revienta! ¡Porque vienen y me dicen! ¡Espero que vos hagas lo mismo cuando salís a la calle! ¡Amigo! ¡Hace 20 años que hago artes marciales! ¡Soy campeón policial, campeón nacional, campeón mundial! O sea, ¿vos te pensás que yo me voy a ir a andar peleando con cualquier gil en la calle? ¡Y meterme en problemas! ¡No! O sea, yo si le voy a pegar a alguien, va a ser para salvar mi vida, o la de un amigo, o por un motivo que sea fuera de lo común. ¡No le voy a pegar a una persona porque me encerró o porque se me canta el orto a mí que yo estoy de mal humor! ¡Usá la cabeza, estúpido! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Esa gente, boludo! ¡Uno tiene que estar aguantando todo lo...! ¡Suscríbete! 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 Uy, no se ve una verga amigo UUUU Zarpado UUUUU UUUU Ui, como paso, pensei que llegaba invicto ¿Verdad? No se machucó o no, ¿eh? ¡Caralho, hermano! La bruja está solta hoy ¿Quieres encostarla allí en el canto, brother? Encóstala allí en el canto, ¿eh? ¡Valeó verga tu brocho! ¡Hermosa pelada se habrá pegado! Y olha só el resultado Localizamos pelo localizador a cámara Pero ya era Gracias a Dios, él paga seguro Porque esa cámara aquí no tiene ni un mes Ahora vamos a mostrar cómo es que ficou el capacidad Mierda, pero ¿a cuánto ibas, amigo? Encima ese casco de mierda tenía O sea, en terrible moto Un casco de dos pesos tenía, boludo Igual que el mío Claro Uy, qué golpazo Uy, qué golpazo Uy Mirá, mirá, mirá Uy, y se le soltó la mano encima Bueno, gente Ya está acá el video del día de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de seguirme en Twitch Y en todas las redes sociales Para estar al día Y nada Nos vemos en un próximo video ¡Chau!